Bienvenidos a una edición más de cine con diálogos mx en esta ocasión les hablaré sobre jurassic world el reino caído su cronología comienza cuatro años después de la primera película debido a un problema de contención isla nublar ahora es un sitio abandonado por los humanos mientras que los dinosaurios sobrevivientes se alimentan entre sí cuando el volcán de la isla empieza a mostrar actividad owen y claire comienzan una campaña para rescatar a los dinosaurios de la isla de una gran extinción llegando a una inestable isla donde la lava ha empezado a brotar su expedición desenmascara una conspiración que podría llevar al planeta a un mayor peligro con esta nueva aventura esta franquicia marca el regreso de los dinosaurios junto con nuevas especies más impresionantes y más aterradoras que se hayan visto yo soy pablo flores para diálogos mx hasta la próxima